Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto foro virtual sobre charlas de incendios forestales. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre incendios forestales pero visto de una perspectiva diferente. El día de hoy daremos a conocer a ustedes lo que es el Sistema Nacional de Información Forestal. Es una plataforma creada por la Comisión Nacional Forestal con temas inherentes al medio ambiente, exclusivamente para todos ustedes. El día de hoy particularmente vamos a hablar sobre incendios forestales. Y bien, sin más preámbulo, su amigo Miguel Campos nos estará acompañando a lo largo de esta sesión para platicar con nuestros ponentes sobre esta plataforma. Voy a presentar a mi lado izquierdo a Catherine Navarro, titular de la Gerencia de Información Forestal, quien es la encargada de la gestión y el seguimiento de esta plataforma. Y de mi lado derecho nos acompaña César Robles, subgerente de Planeación e Información en Manejo del Fuego. Y bien, vamos a dar inicio, pero antes sí me gustaría comentarles que si tienen alguna duda o alguna inquietud referente al tema, pueden escribir a través del chat y nuestros compañeros estarán dando respuestas a sus preguntas en tiempo real. Bien, pues vamos a iniciar. Catherine, para iniciar me gustaría preguntarte, ¿qué es el Sistema Nacional de Información Forestal?, ¿cómo surge? y ¿qué podemos encontrar en esta plataforma? Claro que sí, Miguel. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este foro para charlar sobre un tema muy relevante que es de interés público para todos y todas. Entonces, déjame platicarte, el Sistema Nacional de Información Forestal. Antes de profundizar en el tema del Sistema Nacional de Información Forestal, quisiera agradecer a nuestros colegas de USAID y al Servicio Forestal de Estados Unidos porque actualmente la CONAFOR está colaborando con ellos para una estrategia que tiene que ver con la legalidad y la transparencia del sector forestal y el Sistema Nacional de Información Forestal es parte de la transparencia del sector forestal porque ahí tenemos pues todos los datos, toda la información y particularmente hoy estaremos hablando sobre el tema de manejo del fuego dentro del SNIF. Particularmente a partir de esta estrategia que les cuento, estamos rediseñando el SNIF. Este rediseño está muy padre porque para cualquier usuario la información va a estar accesible de manera interactiva, novedosa, va a ser muy muy sencillo navegar sobre este portal web y encontrar datos, información y conocimiento útil y oportuno del sector forestal. Entonces estoy muy contenta de haber empezado este proyecto del rediseño del SNIF con un tema que me encanta que es el de incendios forestales y manejo del fuego. Entonces el rediseño del SNIF trata de acomodar la información del sector forestal en grandes ejes temáticos, entre los cuales incluye el tema de incendios forestales y manejo del fuego. Dentro de estos ejes temáticos están temas de producción, de conservación, de los programas que brinda la CONAFOR, entre otros. Y uno de ellos, como ya les dije, es el tema de manejo del fuego. Entonces el rediseño es acomodar todo el conocimiento del sector forestal en grandes secciones lógicas en donde el usuario va a poder acceder de manera muy sencilla a datos, información y conocimiento útil del sector forestal. Este rediseño lo empezamos, claro, como bien lo dice este foro, haciendo un portal interactivo de manejo del fuego, en el cual hemos acomodado ahí siete temas fundamentales de manejo del fuego, que van desde qué es manejo del fuego, ecología del fuego, cuestiones de prevención, de monitoreo, hemos puesto estadísticas y mapas, la cooperación internacional que tenemos como país en materia de incendios forestales y también un apartado de los recursos humanos y materiales que se ocupan para el combate de incendios. Que no quiero profundizar mucho más en estos temas porque mi compañero César, que es el especialista, les va a estar platicando sobre cada uno de estos. Bien amigos, pues como ya lo escucharon, como ya nos lo comentó Catherine, y bueno, dicho sea de paso, yo ya pude echar un vistazo a la plataforma. Es una plataforma que cumple con estándares muy amplios, tiene cuestiones muy particulares con información relevante para todos en materias ambientales, información que todos tenemos que precisar, que todos tenemos que conocer, porque sin duda el tema del medio ambiente actualmente es algo que nos lleva a todos a tener una conciencia diferente sobre las acciones que particularmente hacemos en los ecosistemas forestales para su cuidado y su conservación. Como lo dijo Catherine, la plataforma cuenta con información puntual de incendios forestales y para ello le voy a pedir a César que nos explique un poco o que nos amplíe un poco el panorama de la información de incendios forestales que podemos encontrar desde lo básico hasta cuestiones muy puntuales que cuenta la plataforma en materia de este tema. César, gracias nuevamente, bienvenido. Si nos pudieras compartir o si pudieras compartir con nuestros espectadores, con las personas que nos acompañan desde el otro lado de sus pantallas, ¿qué tipo de información básica podemos encontrar en el sistema en materia de incendios forestales? Gracias Miguel, pues bueno, comentarle a la audiencia que el sistema es un sistema demasiado amplio, es un sistema muy bien hecho, muy bien estructurado, agradecerle a la gerencia de información forestal y a la subgerencia de planeación de información por la información proporcionada al sistema. Los compañeros también de la gerencia de manejo de fuego, de operaciones, han enviado información referente a la estructura de los cursos, de cómo estamos en cuanto a combatientes, en cuanto a equipos y herramientas especializadas, qué información descargar para el conocimiento del combate de incendios para las personas. Y bueno, en cuanto a los conceptos básicos, comentarte que en primera instancia aparece qué es manejo del fuego. A nivel nacional estamos hablando ahora de la supresión o del cambio del paradigma de la supresión, del combate completo de los incendios al manejo del fuego, pero bueno, para dar una explicación más amplia a la audiencia, decirles que manejo del fuego, es la generación de políticas públicas basado en la ecología de los ecosistemas, en el impacto socioeconómico del fuego, en la cultura del fuego y con estos dos grandes temas se realiza la planeación nacional de las políticas públicas implementar para el control y combate de los incendios forestales dañinos y el impulso a las actividades de prevención, tanto físicas como culturales, pero también legales. Entonces tenemos un amplio margen de actividades, incluyendo la investigación que es muy importante, creo que es uno de los ejes principales en manejo del fuego, el impulso a la investigación, que podemos encontrar en esta plataforma. Viene muy bien estructurado, viene muy bien explicado y decirles también que el término manejo del fuego, bueno lo establece ya la ley general de desarrollo forestal sustentable, está muy claro ahí que significa manejo del fuego y este término lo ha adoptado México a partir de los grandes incendios de 1998, donde lamentablemente tuvimos 72 pérdidas de vidas, adicionalmente a las 850 mil hectáreas de incendios forestales que se presentaron en aquel año y a partir de ese momento, tanto la CONAFOR, que en ese momento pertenecía a la Semarnal, como universidades como la Universidad de Antonio Narro, la Universidad de Washington, que es una universidad extranjera donde está trabajando un colega mexicano, Ernesto Alvarado, la Universidad de Chapingo, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, organizaciones no gubernamentales como el Fondo Mexicano y el National Conservancy de Estados Unidos, pues bueno, ellos generan diferentes foros, generan diferentes talleres donde se establece precisamente qué fue lo que había pasado en el 98, por qué esos resultados y una de las conclusiones más importantes fue estamos cometiendo los mismos errores que están cometiendo en otras partes del mundo, ver al fuego como un enemigo completamente y tratar de suprimir todos los incendios, combatir todos los incendios y ello provocaba precisamente degradación de los propios ecosistemas, esto por qué? al combatir todos los incendios tienes mucho mayor cantidad de combustible, tienes mucho mayor cantidad de desechos forestales, para que lo entienda la gente, estos desechos forestales al no desaparecer de manera natural en el bosque, se acumulan como se pueda acumular la basura en la casa y con cualquier chispa, eso genera un incendio de muy alta intensidad y muy alta severidad, qué pasa? que es muy difícil controlarlo para nuestros combatientes y qué tenemos? degradación de ecosistemas y pérdida de vidas humanas, aparte de pérdida de infraestructura, entonces, conclusión, había que pasar de la supresión al manejo del fuego ¿y qué es manejo del fuego? pues bueno, ya lo hemos explicado, generar las políticas públicas a partir de la ecología y el impacto socioeconómico del fuego, a partir de ello hacer o generar una toma de decisiones asertiva que nos lleve precisamente a determinar, por ejemplo, si un incendio se encuentra en una zona remota, donde está haciendo un trabajo benéfico al ecosistema, podemos manejar ese incendio de tal manera que nuestros combatientes puedan combatirlo de manera segura en áreas con mucho mayor carga de combustibles o en zonas que ya estén abiertas por algún camino de terracería o algunas veredas que ya se pueda ahí facilitar el control, entonces, ese tipo de decisiones ya nos lleva el término manejo del fuego. Y bueno, decirte que empecé comentando también que parte importante del manejo del fuego está en la ecología del fuego y para la población en general, pues bueno, decirles que la ecología precisamente estudia la relación del fuego con los ecosistemas y para gran parte de la población va a ser raro que les diga que muchos, muchos tipos de vegetación en el país requieren del fuego para poder mantenerse, para poder complementar sus ciclos biológicos. Un ejemplo de ello, hay ecosistemas de pino que necesitan del fuego para poder abrir sus conos y dispersar la semilla. Y hay otros ecosistemas que no necesitan de fuego para abrir el cono, pero sí necesitan de fuego para poder disminuir la cáscara de la semilla. Hay semillas con cáscaras muy gruesas que necesitan de fuego para poder disminuir ese grosor y poder germinar. Entonces, estos ecosistemas son ecosistemas adaptados al fuego, han evolucionado en presencia del fuego y recordemos que el fuego ha estado presente en la Tierra desde la propia aparición de las plantas en el planeta Tierra. A partir de la domesticación del fuego por los seres humanos, tenemos una mayor frecuencia de incendios y esto tiene aproximadamente un millón de años, que hay los primeros vestigios de domesticación de fuego. Y ya tenemos ahí evolución de diferentes ecosistemas con mayor frecuencia de incendios. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas así lo permiten y esto genera adaptaciones de esos ecosistemas a esta mayor frecuencia de incendios. Eso ya no lo podemos cambiar ahorita, eso ya está establecido en los ecosistemas adaptados, sin embargo, tenemos ecosistemas que como son tan húmedos, como son tan... tienen tanta carga de humedad relativa, por ejemplo, las selvas altas, que cuando se presenta un incendio, ya sea de manera natural o provocado por el hombre, o por las personas, perdón, el fuego no alcanza a extenderse por la carga de humedad que tiene el mismo ecosistema. Entonces, esto genera que no tenga adaptaciones al fuego y nos originan ecosistemas sensibles al fuego. Son ecosistemas que ahora con el impacto de los seres humanos, con la fragmentación de los ecosistemas, tenemos mayor frecuencia de incendios en ecosistemas sensibles que provocan altas mortalidades y alta degradación en estos ecosistemas. Ejemplos, selvas altas, medianas y bosques musófilos de montaña. Son grandes ejemplos de estos tipos. Y finalmente tenemos ecosistemas que son independientes del fuego, son muy fríos, muy húmedos o muy secos para poder quemarse, no tiene vegetación forestal disponible para que se pueda aprender. Y como cuarto tipo de, o cuarto gran grupo de ecosistemas, tenemos a los ecosistemas influidos por el fuego, que son áreas de transición, que tienen tanto especies adaptadas como sensibles al fuego. Todo esto lo podemos encontrar de manera muy resumida en la plataforma del Sistema Nacional. Muchas gracias César. Pues bien amigos, como ven, hablar de incendios forestales es hablar de cuestiones técnicas, es hablar de estadísticas, es hablar de historia, pero aquí lo importante es descubrir cómo Katherine, con su grupo de trabajo, puede emplasmar toda esta información en esta plataforma. Entonces, yo vuelvo con Katherine y ahora le preguntaría, ¿cómo toda la información que nos acaba de decir César, esta explicación muy buena y muy vasta sobre el tema de manejo del fuego, sobre los incendios forestales y su ocurrencia en nuestro país, en nuestros ecosistemas? ¿Cómo alguien, como un servidor, como Kat, como ustedes amigos, que no tenemos los conocimientos técnicos sobre el manejo del fuego, podemos ir descubriendo esta información al usar esta plataforma? Katherine, ¿nos pudieras explicar cómo podemos encontrar desglosada esta información en tu plataforma? Sí, claro que sí Miguel. Y mira, aquí les quisiera expresar que el equipo de la Gerencia de Información Forestal y una servidora, pues nos pusimos en los zapatos de la ciudadanía. Esto para poder explicar este tema que tiene tintes muy técnicos, de una manera muy sencilla en la cual iniciamos con el tema del manejo del fuego, para decirle al usuario que entra al portal qué es el manejo del fuego y posteriormente irlo metiendo hacia la ecología del fuego. Y fue una parte muy bonita donde yo aprendí muchísimo con lo que acaba de decir César, en donde le hemos puesto al usuario el mapa de la República Mexicana, en donde se encuentran todos estos tipos de ecosistemas. Los sensibles, los adaptados, los independientes y los... Influidos por el fuego. Influidos por el fuego. Muchas gracias César. Entonces aquí en este mapa van a poder ver en dónde está la distribución de estos ecosistemas y también les hemos puesto información relevante en unos cuadritos reversibles en donde van a poder obtener mayor información de esto. En estas primeras secciones el usuario va a poder comprender lo esencial sobre el manejo del fuego, la ecología del fuego, de una manera muy interactiva y muy sencilla. Muy bien. Pues muchas gracias a Katherine por esta explicación. Y bueno, quiero decirles que yo ya tuve la oportunidad de estar trabajando con esta plataforma, de estar ahí dándole click a los íconos, a los elementos que encontramos por ahí. La verdad es que es muy divertido, tiene unos colores muy llamativos, pero sobre todo la información que cuentan y que puedan encontrar en ella va a ser fundamental para ir conociendo más sobre el tema de incendios forestales, sobre el tema de manejo del fuego. Y bueno, quisiera volver con César para que nos platicara ahora un poco más sobre estos conceptos que nos está diciendo, pero sobre todo, qué ofrece la plataforma para aquellos técnicos que buscan información en materia de incendios forestales o en materia de manejo del fuego de una manera general. Si bien es cierto que nos da información a nosotros como usuario de forma muy básica, la plataforma también ofrece información técnica para aquellos tomadores de decisiones en materia de manejo del fuego. Y por eso quisiera retomar nuevamente la charla con César para que nos pueda explicar qué tipo de información estadística, qué tipo de mapas podemos encontrar, las gráficas y la función que tienen con relación a los incendios forestales, con relación a los ecosistemas que decías adaptados, susceptibles al fuego, con relación a la sociedad civil, a los incendios de interfaz urbano forestal, que es un tema que nos ocupa hoy día. Entonces, César, si nos pudieras ampliar un poco más, qué información técnica podemos encontrar ahí nosotros para poder realizar trabajos en materia de manejo del fuego. Sí, Miguel, gracias. Bueno, comentar precisamente como lo decía Caterin, la plataforma está hecha para dar transparencia a las actividades que desde el gobierno federal se realizan, desde la Comisión Nacional Forestal. Y en ese sentido, pues bueno, decirles que esta plataforma contiene los incendios forestales, la estadística nacional de incendios forestales, desde 1970 hasta la fecha, cuando tenemos este registro histórico de incendios. Aquí podemos descargar o estar visualizando precisamente las gráficas de cómo ha sido la frecuencia de incendios por entidades federativas, pero también a nivel nacional. Comentarles también que tenemos los mapas de ubicación de los incendios forestales, aproximadamente de hace 10, 11 años a la fecha, precisamente a partir de que tenemos mayor accesibilidad a los sistemas de información geográfica y que tenemos mayor accesibilidad a los equipos de geoprocesionamiento, pues bueno, también hemos tenido la oportunidad de poder poner en un mapa dónde se han presentado estos incendios forestales. Comentarles que, bueno, esta información se recaba desde los centros estatales de manejo del fuego a nivel nacional, hay 32 centros estatales de manejo del fuego, donde el gobierno del estado y CONAFOR trabajan de manera conjunta para poder estar suministrando estos insumos. Tenemos el mapa de áreas prioritarias, lo comentaba sobre todo por el tema de interfaz urbano forestal, donde este mapa precisamente ubica qué áreas son más susceptibles a que se pueda presentar algún tipo de incendio, pero tanto por cercanía a ciudades como cercanía a áreas agrícolas, por acumulación de biomasa. Es un trabajo que se ha generado con apoyo de la Universidad Juárez del Estado de Durango y con el INIFAP, un proyecto que ya lleva más de 5 o 6 años de estarse generando, primeramente INIFAP y de manera posterior UGED apoyándonos en actualizar este mapa. Y bueno, esta información está disponible y se me olvidaba comentarte, también están los polígonos de incendios forestales del 2010 a la fecha. Recordemos que los incendios son un tema muy importante desde el punto de vista de toma de decisiones para cambios de suelo. No se puede hacer cambios de suelo en áreas que se hayan quemado en los últimos 20 años y adicionalmente las personas, los técnicos forestales o los servicios técnicos que quieran estar apoyando a diferentes empresas o a diferentes proyectos precisamente para hacer algún tipo de actividad, necesitan visualizar primero que en el área de influencia del proyecto no tenga presencia de incendios. Adicionalmente, pues bueno, cualquier persona, cualquier investigador, cualquier tipo de persona en el país o a nivel internacional puede estar accediendo, descargando información y revisando precisamente qué es lo que necesita, cuestiones particulares, siempre está abierta la puerta en la Gerencia de Manejo del Fuego para poder aumentar las necesidades que tenga el personal en la república. Pues bien, muchas gracias César por los comentarios. Como ven amigos, la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal es muy vasta, nos dota de mucha información que tenemos al alcance. Comentarles, y retomaré la palabra con Kat en un momento, que la plataforma permite la descarga de información de materia de incendios forestales, en este caso, donde podemos encontrar artículos, legislación, manuales, incluso se liga con algunas otras páginas como es la página del Sistema Nacional de Proyección de Peligro de Incendios Forestales, ¿es correcto César? Sí, es correcto. Ahí podemos encontrar también información relevante sobre los incendios, conglomerados y algunas otras cuestiones de la presencia histórica de los incendios forestales. Me gustaría que nos dijeras Kat, de forma breve, qué tipo de descargas podemos encontrar o cuál es la información que en este caso, en materia de incendios forestales, la plataforma nos ofrece. Claro que sí. Pues básicamente esto que acaba de comentar César lo vamos a poder encontrar en la sección de monitoreo y en la sección de estadísticas y mapas. En la sección del monitoreo, el usuario va a poder vivir lo que en la gerencia de manejo del fuego realizan para consultar los principales sistemas para la planeación, como es el Sistema de Proyección de Peligro de Incendios Forestales, el Sistema de Alerta Temprana que genera la Conavio y también otros servicios que ofrece la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional, en donde podemos consultar los pronósticos del tiempo que sirven justamente para la planeación. Y posteriormente, en esta sección de estadísticas y mapas, podemos consultar el histórico de cómo ha sido de 1970 a la fecha, el comportamiento en cuanto al número de incendios, superficie afectada y algunas otras particularidades que están en estas bases de datos. Entonces, tenemos unos tableros en donde podemos saber la estadística más actual. Y en la parte de mapas, lo único que tiene que hacer el usuario es picar el botón de descarga de mapas en donde podrá acceder a los archivos en un formato shapefile y también descargar el metadato. Bien, amigos, es importante comentar antes de continuar con nuestra charla, que si bien es cierto que es una plataforma que la Comisión Nacional Forestal está generando para ustedes como usuario, quiero comentarles que la información que está recabada ahí, la información que van a encontrar ustedes ahí es información que se ha generado a través de la colaboración interinstitucional con nuestros socios actores, en este caso decía César, gobiernos estatales, gobiernos municipales, universidades, investigadores, etcétera, que en conjunto nos han dado la facilidad de contar con esta información y que nosotros, hoy día como CONAFOR, estamos plasmando a través de este Sistema Nacional de Información. Pero bien, continuando, es mucha y muy vasta la información en materia de manejo del fuego que vamos a encontrar en esta plataforma y a mí me gustaría puntualizar dos temas más antes de terminar. Uno, hablamos del tema de la capacitación de los combatientes de incendios forestales. Como ustedes saben, nuestros combatientes es personal capacitado para trabajar y para realizar actividades de combate de incendios forestales y en este sentido podemos encontrar información referente a esta capacitación en la plataforma. Voy a pasar con César para que nos platique un poco más sobre esta capacitación, pero también tenemos un segundo tema que me gustaría tomar y que es el tema internacional. Tenemos colaboración y cooperación a niveles de otros países en materia de manejo del fuego, particularmente hoy día ustedes saben que tenemos compañeros combatientes trabajando en Canadá para la supresión de los incendios forestales que se presentan en dos de las provincias de aquel país y en el tema internacional, bueno, el fortalecimiento de esta plataforma propiamente con el tema de USAID y del servicio forestal. Entonces, retomemos el primer punto que es sobre la capacitación para que nos diga César, ¿qué podemos encontrar en materia de capacitación de incendios forestales en la plataforma? Gracias Miguel, pues bueno, comentarles, la plataforma nos arroja precisamente cuáles son los cursos que tiene la CONAFOR para la población en general, para quienes se dedican al manejo del fuego, tenemos cursos básicos y especializados, el tema de incendios forestales, el tema de manejo del fuego es cursar otra carrera completamente, son más de 25 cursos con diferentes niveles, hay cursos que se requieren mucho más especialización, sin embargo, en la plataforma podemos encontrar cuáles son estos cursos, cuáles son los requisitos y hacer algunas descargas, por ejemplo, los combatientes tienen que saber, como decíamos coloquialmente de machetito, cuáles son las 10 normas de combate y las 18 situaciones que evitan cuidado, está disponible esta información para descarga en español, porque es el que tenía en inglés, las plataformas precisamente del servicio forestal, ahora están en español en esta plataforma y adicionalmente, atendiendo la segunda pregunta, tenemos cargados ahí la información referente a los acuerdos bilaterales que tenemos con Canadá y también con Estados Unidos, hay acuerdos y para comentarles a la audiencia, tenemos acuerdos con Colombia también, hemos tenido ya pláticas con Perú y a través de la agencia espacial mexicana, a quien también le agradecemos, estamos viendo oportunidades de apoyo con India para reforzamiento de nuestros propios sistemas, entonces todo esto va a estar cargándose a la plataforma conforme vayan avanzando los acuerdos y vayamos teniendo muchos mayores lazos, sobre todo atendiendo como México la parte de Latinoamérica, poder posicionarnos como sector y apoyar hacia el sur del continente. Comentarte muy rápido, hemos tenido capacitaciones precisamente con Colombia pero también en Centroamérica y todo esto lo vamos a estar cargando de manera paulatina en el sistema de información. Muy bien, bien, antes de darle la palabra a Katherine, me gustaría retomar el primer punto que era sobre la capacitación. Hablaba César de que en la plataforma podemos encontrar una serie de catálogos o cursos que están ahí disponibles para los combatientes de incendios forestales, sin embargo creo que es una pregunta que nos ha, que se ha repetido en los foros que hemos tenido sobre cómo la sociedad en general puede acceder a esta capacitación, cómo la pueden tomar, dónde la ofrecen, cómo la pueden solicitar, etc. Entonces yo entiendo que en la plataforma hay cursos que están en línea o disponibles para que las personas puedan acercarse a él, pero ¿cómo adicional a esto cómo la gente puede acercarse a tener esta capacitación y si cualquiera podemos tener acceso a ella? El tema de incendios forestales es un tema sumamente delicado, mucha gente, bueno, respondiendo primero al primer cuestionamiento, sí tenemos un curso en línea que es el curso 190 de básico de comportamiento del fuego, se abre de manera mensual la convocatoria para que puedan acceder y estar atendiendo el curso. Adicionalmente, pues bueno, existe el básico de combatiente que es el S-130, pero sin embargo comentar a la población, si quieren acceder a cursos es necesario que se acerquen a su promotoría local, a la promotoría de desarrollo forestal en el estado, para que soliciten ahí el curso primero básico que requieren y que la CONAFOR se pueda organizar para generar esta capacitación. Comentarles, es muy importante que tomen en cuenta la temporada del año en que se encuentran, porque si estamos en temporada alta de incendios muy difícilmente se va a poder atender en ese momento su petición derivado de que nuestros combatientes precisamente están atendiendo las emergencias. Pero si hacemos estas solicitudes con oportunidad en temporada baja de incendios forestales, es mucho más probable que se atienda a la solicitud de manera mucho más rápida y ágil. Entonces, tener en cuenta eso y hacer grupos organizados para esta toma de recursos. Es muy importante que si se va a tomar un curso de manejo del fuego, de incendios forestales, respetando la sana distancia, pero si haya al menos 20 interesados en tomar el curso, porque nos llegan peticiones, pero para 10 personas, para 5 personas, que es importante, pero necesitamos atender la mayor cantidad de población posible, dado que también tenemos actividades planeadas, sobre todo para prevención y capacitación de nuestras propias brigadas. Entonces, necesitamos organizarnos de manera importante y eficiente. Muchas gracias, muchas gracias César. Estamos a punto de terminar este cuarto foro. Amigos, amigas, decirles que va a quedar grabado en nuestra página oficial de Facebook y a través de nuestras plataformas. Pueden hacer la consulta en nuestro canal de YouTube también, para que lo vuelvan a escuchar, para que lo vuelvan a retomar. Y bien, antes de concluir, me gustaría que Kat nos dijera, hace un momento comentaba ella, que es una plataforma que se está estructurando, que es una plataforma que se está trabajando, en la cual se le está alimentando con toda esta información y que hay una colaboración importante con otros actores para poder tener en concreto este proyecto finalizado. Me gustaría que nos platicaras cuándo va a estar disponible ya, para todo el público, este sistema. Claro que sí, Miguel. Y la buena noticia es que este sistema ya está de manera pública. Entonces, les vamos a compartir la liga donde ustedes podrán acceder y ver toda esta información que ya les hemos venido comentando a lo largo de esta charla. Entonces, los invitamos a todos y todas a que ya consulten la liga, interactúen con los datos y nos dejen los comentarios en la parte de comentarios de Facebook de qué les pareció esta información porque ya es pública. Entonces, los invitamos a todos y todas a que ya lo consulten. Es un sistema que lo estamos consolidando, vamos a ir metiendo nueva información, actualizándolo, pero ya está, ya está para consulta del público. Como ven, amigos, es una plataforma hecha para ustedes, diseñada por expertos con temas de suma importancia para todos nosotros y precisarles que en lo particular a mí hay una sección que me gusta mucho que es la de recursos que pueden entrar ahí y verla. Ahí van a encontrar imágenes sobre los combatientes de incendios forestales, sobre las actividades que hacen, sobre los vehículos con los que se trabajan, sobre algunos incendios forestales que hemos tenido para que ustedes vean cómo es la operación de todo esto. Y bien, pues estamos llegando al final de este cuarto foro en el cual hemos tenido la oportunidad de conocer el tema de incendios forestales desde otra perspectiva diferente. Comentarles también que hemos estado contestando sus preguntas a través del chat y ahí mismo aprovechar para decirles que ahí pueden escribir sobre el interés que tengan de escuchar algún tema particular en materia de incendios forestales. También quisiera decirle acá, pues estamos esperando que nos inviten a ese lanzamiento final, donde ya van a conjuntar toda la información del sector forestal en este sistema y estaremos muy pendientes para presentarla con todos ustedes. Y antes de despedirme, bueno, me gustaría preguntarle a César y Kat si es que tuvieran algún comentario final para todos ustedes. Katrin. Pues claro que sí. Y el mensaje final que a mí me gustaría dejarles a todos y todas es que como gobiernos estamos haciendo un esfuerzo para acercarnos a toda la ciudadanía y dejarles información útil y oportuna que a todos y todas nos interesa, ¿no? Entonces los usuarios es nuestro principal móvil que nos hace hacer este sistema para ustedes, ¿no? Entonces, en la medida que haya usuarios de la información y ciudadanía informada, pues vamos a tener una sociedad mejor como mexicanos. Muchas gracias, Kat. César. Bueno, agradecerles a todos, a toda la audiencia y comentarles que el programa de manejo del fuego de México lo generamos todos, ¿no? Cada persona desde su casa, desde que sale de la casa y va a su trabajo, va a las áreas forestales, hace camping, sale a preparar sus tierras de cultivo. Todas las personas fueron parte del programa de manejo del fuego. ¿Por qué? El 98% de los incendios son ocasionados por los seres humanos. Y este mundo es propenso a los incendios. Tenemos oxígeno, tenemos combustibles y tenemos la fuente de ignición que somos los seres humanos. Necesitamos apoyar al planeta, necesitamos bajar estos índices de incendios forestales, que si bien comentamos hay ecosistemas que necesitan del fuego, estos incendios, pues bueno, donde se tengan que manejar serán manejados, pero donde no tendrán que ser suprimidos, por combatientes entrenados y capacitados. Entonces, pedirle apoyo a la población para que nos ayude en disminuir la tasa de incendios forestales, ¿sí? Y comentarles que estamos disponibles, las puertas de la gerencia de manejo del fuego siempre están abiertas, de la sugerencia de planeación e información de manejo del fuego también. Y vamos a dejar en el chat nuestros correos electrónicos para que se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que este foro, esta charla haya sido de su agrado. Agradecerle a Katherine y a César por su aportación a esta charla con información muy relevante, con información que nos beneficia a todos. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo foro. Recuerden dejarnos sus comentarios para saber cuál es el tema de interés en materia de manejo del fuego que quieren que presentemos. Muchas gracias y hasta la próxima.